Hace unos días, un grupo de sacerdotes, incluso los que estuvieron en la JMJ, hacían la alusión de que el Papa Francisco los estaba atacando directamente. Arremetía contra el clero, y que siempre, no en la primera vez, sino siempre arremetido contra el clero, su blanco de ataque es los sacerdotes. Pero no todos, no todos, sino los sacerdotes que él llama rígidos, los sacerdotes que él llama tradicionales, los tradicionalistas o los tradicionales. Y entiéndase, no tradicionales porque celebran el rito tridentino, no. Tradicionales porque están formados de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Esto ha tratado de una fuerte polémica, porque el Papa Francisco los llama como la escoria, como la podredumbre de la Iglesia. ¿A qué se refiere el Papa con esto? Vamos a verlo a continuación. La Iglesia Católica de la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha dado un duro golpe al clero de la Iglesia Católica, pero no a todo, sino a los sacerdotes tradicionales. Quiero dejar algo bien claro. Claro que se está refiriendo a los sacerdotes que celebran la misa tradicional, a los sacerdotes que quieren el rito antiguo, la misa tridentina, la misa ad oriente, en la misa en latín, por supuesto. Pero hay otro grupo de sacerdotes, jóvenes principalmente, pues que no están contentos con la tradición del Papa Francisco, que no están contentos con el sínodo, y que prefieren las enseñanzas de nuestra madre Iglesia. Contra ellos se remitió el Papa Francisco llamándolos de todo, llamándolos la escoria de la Iglesia Católica. Tú puedes decir, eso es imposible. ¿Cómo puedes decir que el Papa Francisco ha remitido contra ellos? Ha remitido contra ellos y los ha llamado rígidos. ¿Quiénes son los rígidos? De ninguna manera se piense que son los sacerdotes que les gusta celebrar la misa en latín. Eso no se debe pensar así. Los rígidos son todos los sacerdotes que están formados de acuerdo a la tradición de la Iglesia. Es decir, a los que les gusta respetar, les gusta hacer valer lo que es la Santa Madre Iglesia. Todo el que consulte a los santos, a San Irineo, a San Ambrosio, a San Atanasio, todo el que defienda a San Agustín, todo el que defienda a Santo Tomás de Aquino, todo el que quiera seguir la doctrina social y moral de la Iglesia Católica escrita por los santos. Esos son los rígidos. Los que defienden el matrimonio entre hombre y mujer. Los que defienden la familia católica. Los que no dan la bienvenida al pecado. Los que no pretenden la destrucción de la Iglesia. Los que quieren salvarla. Esos son los rígidos. No, que quede claro, no son solo los sacerdotes que celebran el culto o el rito tradicional. No. Todos los que están formados en las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, a esos son a los que el Papa Francisco ataca. ¿A cuáles quiere él? Quiere a Jace Martin, un sacerdote hereje. Promueve a los del Club La Banda. Promueve a los sacerdotes que quieren casarse. Promueve a los herejes. Puedes decir, esto no es posible. Vamos a ver a continuación que sí es posible. Y te lo voy a mostrar. Al Papa le preocupa la rigidez de algunos sacerdotes jóvenes. Y así lo ha contado en una entrevista que ha concedido a un importante medio en este ambiente de la JMJ. Reaccionan así, dice el Papa, porque tienen miedo ante un tiempo de inseguridad que estamos viviendo. Y ese miedo no les deja andar. Responde así el Papa Francisco sobre la rigidez de algunos sacerdotes jóvenes. Hay que quitarles ese temor y ayudarles, dice el Papa. Por otro lado, esta coraza, o sea, esta forma de ser, esconde mucha podredumbre. Son la podredumbre de la Iglesia Católica los sacerdotes que están formados en la tradición. Los sacerdotes que les gusta la tradición de la Iglesia Católica y la sana doctrina. Ya he tenido que intervenir, dice el Papa. Ya he tenido que intervenir directamente en algunas diócesis. Las diócesis de varios países con unos parámetros precisos. Detrás de todo ese tradicionalismo hemos descubierto problemas morales y vicios graves. Doble vida, etc. Todos sabemos de obispos que como necesitaban curas, han echado mano de personas que habían, o que los han echado de otras diócesis. E insiste, la rigidez no me gusta, porque es un mal síntoma de vida interior. El pastor no debe darse el lujo de ser rígido. El pastor tiene que estar a mano, echar mano en lo que venga. Concluye así el Papa. Alguien me dijo hace poco que la rigidez de los sacerdotes jóvenes brota porque están cansados del actual relativismo. Pero no siempre es así. Los obispos les pido que tengan mucho cuidado con los seminaristas que seleccionan. Y que tengan muy claro que no solo nos interesan los jóvenes que tengan espiritualidad. sino que nos interesan la cara exterior de los sacerdotes. Y sobre todo que desconfíen de todos los seminaristas que pretendan una espiritualidad. Necesitamos seminaristas normales con sus problemas. Que jueguen fútbol, que sean líderes, que no vayan a los territorios a evangelizar. Sobre todo que no vayan a evangelizar. Y a mí me ayudaba a pedir informes a las mujeres de las parroquias, a los conjuntores y a los hermanos donde iban, a los seminaristas. Las características que el Papa Francisco pide para los sacerdotes de la iglesia católica son varias. Una, que no quieran la tradición. Dos, que no respeten los ritos de la iglesia católica. Tres, que no vayan a evangelizar. Estas son como las prohibiciones para que tú te hagas sacerdote el día de hoy. Quiere sacerdotes que acojan. Quiere sacerdotes que sean protestantes, pastores protestantes, no sacerdotes católicos. Es importante dejar claro esto porque lo hemos visto en la práctica. Esto que dice el Papa Francisco, lo hemos visto claramente. A quien pone, a quien elige, a quien eleva obispos, a quien pone en puestos claves, a quien reduce el estado laical, por ejemplo, vamos a hablar de sacerdotes. Redució, redujo, perdón, me equivoqué, redujo al estado laical a Pavone, pero no redujo al estado laical o mucho menos a la excomunión que se la levantó al Padre Rubini. El Padre Pavone lucha por la vida en Estados Unidos. El Padre Rubini es un delincuente depredador, depredador. ¿Cómo está eso? Obispos, al obispo monseñor Daniel Fernández de Puerto Rico lo expulsó y a los obispos mequetrefes, herejes, los ponen puestos claves. Al obispo, arzobispo, secretario de Benedicto XVI, lo mandó a su casa sin ningún oficio y sin ningún beneficio. Y a otros obispos, herejes, como los alemanes, los promueve. A Monseñor Agüer, su paisano. Agüer es de Argentina y el Papa Francisco es argentino. En dos días después de que... Dos días después de que entró de pontífice, le aceptó la renuncia, lo corrió. Y al que puso en la plata, ¡ay Dios! Es un demonio. Los hechos no pueden mentir. Podrán mentir sus palabras. Los hechos no. Pero aquí el Papa no se contradice. El Papa está diciendo, no quiere sacerdotes. No quiere. Quiere por un mamarracho. Pues la verdad es sacerdote solamente. Pero los sacerdotes no. Es una realidad triste. Es el enemigo de los sacerdotes. Los deja solos. No le importan los sacerdotes. No es su principal objetivo. No. ¿Hasta dónde vamos a llevar esto? No lo sé. ¿Hasta dónde podrá acabar esto? No lo sé. Lo que sí sé es que estamos viviendo momentos terribles en la iglesia católica. Terribles. Un Papa que no se preocupa por el clero. Un Papa que no se preocupa por tener buenos sacerdotes. Santos sacerdotes. Más aún, un Papa que ataca brutalmente al sacerdote que se quiera formar de acuerdo a la tradición de la iglesia. ¿De qué estamos hablando, mis hermanos en Cristo? Es terrible, pero es una realidad. En muchas ocasiones el Papa Francisco se ha mostrado como el peor enemigo de la tradición y de todos los que quieran seguir y amar la sana doctrina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!